Venimos a hacer la transición para la instalación del grupo de expertos independientes. Botero y Melzi arribaron a Managua como parte del grupo de mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI, y entre sus actividades se encuentra la asistencia a la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el Diálogo Nacional para dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones derivadas de los informes emitidos por la CIDH a las medidas cautelares otorgadas y que permitirá mantener el monitoreo de la situación de los derechos humanos en ese país.